Música Eres latino o latina que comenzó a trabajar en una empresa que alquila motos de agua en tu país de origen y en esa playa en donde estás trabajando acuden muchos turistas extranjeros si tu inglés es muy limitado y quisieras saber cómo atender a tu cliente extranjero este es el tutorial para ti sean todos bienvenidos a este tutorial inglés para arrendadores de Yespeak y comencemos Situación número uno aquí tienes a tu primer cliente el chamo te dice hi there que le vas a contestar tú le vas a contestar hi there y él te va a preguntar how much do you charge for renting a Yespeak tú le vas a contestar esto it depends on how long do you want to listen Situación número dos esta otra chama te va a preguntar lo siguiente what is the shortest period of time for renting tú le respondes half an hour at seventy five dollars ella te hace otra pregunta what about if I would like to rent it for two hours a eso tú le vas a responder esto in that case it will be three hundred dollars continúas tú hablando and you are requested to leave a security deposit of one hundred fifty which are refundable once you return the Yeskey tú le preguntas a la cliente deal y ella te va a responder deal vamos ahora con lo que tú le vas a decir al cliente una vez que él o ella te haya pagado le dices let's go to the pier ok here you have the life jacket put it on please and here is the key y le adviertes lo siguiente keep in mind that the band should be attached to your wrist all the time continúas tú hablando for security measures you should avoid riding the Jack's key near bathing areas o también se lo pudieses decir de esta manera riding in bathing areas is forbidden we only ride our Jack's key in the bay area I'm going to provide a quick instructions about how to dock the Jack's key in the dock le recalca gesto stay alert and keep an eye on your surroundings always look in all directions to anticipate the presence of skiers divers and baiters as well as other boats don't jump trial stay away from restricted areas this is our park by law y si ves a un cliente o una clienta que está indeciso o indecisa en querer rentar le dices don't you want to try it's not that difficult you know bueno amigos hasta aquí este corto tutorial suscríbete dale like y nos vemos en una próxima oportunidad oportunidad ciao ciao ¡Gracias!